Tras cumplirse un año del cobarde asesinato del comandante José del Carmen Rodríguez Madrazo, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Solidaridad rindió homenaje póstumo donde se recordó su carrera policial con 17 años de servicio, siendo además elemento destacado y digno ejemplo por su dedicación y compromiso. Los elementos y mandos uniformados colocaron una ofrenda floral en el altar y realizaron una guardia de honor en la Plaza Cívica de la Corporación, encabezados por el comandante José Robles Aguilar. En su intervención mencionó que la Policía Municipal de Solidaridad es la mejor del Estado gracias al compromiso de hombres y mujeres que a diario salen a arriesgar sus vidas para mantener la paz y el orden. La Policía Municipal de Solidaridad es la mejor del Estado hoy en día y eso no es casualidad, es resultado de hombres y mujeres que así como el comandante Madrazo todos los días salimos orgullosos de este uniforme portándolo a trabajar para la seguridad de la ciudadanía con dignidad. El comandante José del Carmen Rodríguez Madrazo permanecerá en nuestras memorias, en nuestros corazones, en las anécdotas y las historias que contaremos de él, de sus hazañas, de su amabilidad y su gran amistad. Por mi parte, les reitero que yo me debo a ustedes trabajo para la ciudadanía, pero externo que mi disposición está con cada uno de los elementos de esta Secretaría, porque siempre estaré del lado de quienes velan por los demás, los que cuidan la vida de su prójimo, como lo hizo hasta el final nuestro compañero José del Carmen Rodríguez Madrazo. Con la presencia de familiares y amigos, el personal presente recordó a su compañero con el pase de lista, tiro de salva, un minuto de silencio y de aplausos, mientras que la banda de guerra entonó el toque de silencio y tres dianas como muestra de respeto y regocijo a su lealtad, servicio y compromiso para servir y proteger a la ciudadanía. El comandante José del Carmen Rodríguez Madrazo formó parte de las Fuerzas Armadas de México. Se incorporó en el año 2002 a la entonces Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal como policía y con el paso de los años su esfuerzo lo llevó a aumentar de grados, logrando reconocimientos por su destacada labor, responsabilidad y alto sentido del deber policial en dos ocasiones, así como por su interés por servir a la sociedad. Con imágenes de Joel Sat para Notivision, Edgar Olivares.